¿Te agrada la idea de que Jairo Concha deje el club? Si fuera así, ¿crees que es necesaria la presencia de Cristian Cueva? Tomando la pregunta de mi buen causita a Jorge Delgado, pasamos a tocar el primer tema de la noche y que es el siguiente. El día de ayer por la noche, yo revisando Twitter antes de meterme en el vicio y echarme a descansar, vi la noticia de que desde Chile se estaba goceando la llegada de Jairo Concha a Huachipato, precisamente al club chileno Huachipato. Ahora, ¿esto qué tan cierto es? Pues hoy día por la mañana que me levanté, le escribí un causita que vive en Chile y le dije, oh hermano, ¿hay alguna noticia de Jairo Concha en Chile? No, no hay nada causita, son goceados pero no hay nada en concreto, no se dice nada en concreto, la típica, podría llegar o se le estaría buscando, se le estaría zondeando, es eso, más que nada eso, no hay nada tangente. Bueno, le preguntó a Tocaucita, periodista en Perú, no ha llegado nada a Alianza Lima, no ha llegado ninguna oferta, me dijo, ni por él ni por Jotun, porque también se había dicho que creo que la Universidad Católica había puesto un billete fuerte en la mesa por Jotun y Jotun le habría dicho, no, no hermano, yo me quedo en Sporting Cristal, me dijo, no, por Jotun tampoco hay nada. Así que esta noticia o lo que haya salido en cuanto a la relación entre Jairo Concha y Huachipato, es pura especulación de por medio, no hay nada fijo, no hay nada tangible, no ha llegado nada a Alianza, nada, 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 de nada, de nada. Ahora, la pregunta importante que yo quería recalcar en esto es, Jairo Concha ya tiene 23 años, es parte de una generación de futbolistas que no todos despegaron y que en algún momento pensamos que iban a despegar, por ejemplo, Fernando Pacheco, la terminó de escociéndose en Cristal, se fue a Brasil, pero está jugando en Muni ahorita. Pacheco es de la generación de Concha, por ejemplo, Denemostier también es de la generación de Jairo Concha, nada, de nada, todavía con Denemostier. El único que abre esa, Oslin Mora también es de la generación de Jairo Concha, por ejemplo, y Oslin, bueno, tuvo un excelente 2021, pero en el 2022, todos ya sabemos cuál fue su situación, yo diría, es parte de las filas de Atlético Grau. El único que destacó de toda esa generación de Concha, de Mora, de Pacheco, de Denemostier, creo que también estaba González Sela en esa generación de Concha, que no sé qué será en la vida de González Sela, fue Marcos López, que a día de hoy está en el Feinor, jugando en el Feinor. Más allá de que tú me digas, sí, para el Feinor, en la Liga de Oleanda, sí, pero hermano, pero está, está, hay que sudarla para llegar a siquiera pisar Europa. Ya con eso te digo todo, ya con eso te digo todo. Que veo, que a mí me pone acá Martín Briseño. ¿Dónde está? Oh, es verdad, yo sé la vida de Que veo, lo demás desaparecido. Vuelvo y repito, Jairo Concha tiene 23 años ya, está a puertas de cumplir 24 años de edad. En el torneo local ha sido importante para Alianza. La gran deuda de Concha, todos la sabemos, yo que estoy hablando, tú que me estás escuchando, la Copa Libertadores. Torneo internacional. Rendir afuera. Rendir en la máxima vitrina que te pueda permitir el fútbol sudamericano. La Copa Libertadores. No lo ha hecho. Como contraparte tenemos, al menos a mí se me ha quedado en la retina la participación de Jairo Concha en la selección peruana, en ese amistoso que se jugó contra la Maica, si no me equivoco, o el Salvador, en el que él fue titular en los primeros 45 o un poquito más. Y que lo hizo muy, 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 pero muy bien. Claro, contra un rival de baja en verdadura, no, ni el Salvador ni el Jamaica, con el respeto de los salvadoreños y jamaiquinos que me estén escuchando, no son la gran potencia en el fútbol mundial a día de hoy, ni lo han sido antes. O sea, por eso el máximo pico que nosotros podemos ver o pedirle rendimiento a Concha ha sido y es y será la Copa Libertadores, la del año pasado y la de este año. Todos nos hemos quedado en la retina. La mala participación de Concha en el último partido que ha jugado Alianza en tierras cafeteras contra el Atlético Nacional. Partido en el que, bueno, no solo Concha, sino gran parte del plantel jugó mal, jugó desastroso, pero ¿por qué se apuntaba a Concha? Porque evidentemente es un jugador y como yo lo dije, es un momento en el que ya ya lleva dos años en Alianza, ya es bicampeón en Alianza, ya tuvo una participación en Copa Libertadores, ya tiene 23 años. Ojo, Jairo no es ningún chibolito de por medio. Jairo no es ningún chibolito de por medio, o sea, ya 23 tacos, hermano, ya vas a cumplir 24, el mismo Beguina declaró inicios finales del año del 2022 o inicios de este, de que la idea era de que Alianza intente vender este año a Jairo Concha, con la 10 en la espalda, transferida por Jefferson Farfán. Mínimo, mínimo, Jairo. Tres partidos buenos en Libertadores. Mínimo, mira que ahora te estoy pidiendo seis a tres, hermano. Tres. Pelea en el puesto en la selección a Tapia, a Kino, a Yotun, hasta el mismo Kispe, porque Kispe, y menciono a Kispe porque Reynoso lo ha puesto en escalón por encima a Kispe que a Concha. Pero pelea en el puesto, ya está sin edad de pelear el puesto. Ahora, hay un símil muy importante, y no sé si ustedes han caído en cuenta en esto, de que Cristian Cueva, cuando jugaba en Alianza, tenía la misma edad de Jairo Concha, 2015. Ese año, el señor Ricardo Areca, que yo viste, apostó por Cristian Cueva. No lo decepcionó Cueva. ¿Será el año en el que Reynoso confía en Concha? ¿No? Hay historias paralelas muy parecidas, diría yo. Ya depende del jugador, evidentemente. Ya depende de Concha. Porque, repito, con 23 años, hermano, ya tienes una edad a puertas de cumplir 24, en el que... Y yo le menciono esto no por la edad tanto, bueno, sí, no en parte la edad. Pero también porque Concha ha demostrado cualidades, tiene cualidades importantes, Jairo. Y quien me diga que no, con todo respeto, el mundo tiene dos chuletas en los ojos. Ahora, lamentablemente está que la regularidad de Concha no es constante. O sea, no es que Concha vaya así, y bueno, si se cae, que vaya así. No, o sea, Jairo tiene esto. Aún así, con esto, con este desniveles en su rendimiento, ha sido importante para Alianza. Aún así, claro, medir la Liga 1 es otro talante a medir otras participaciones. Porque, claro, en la Liga 1, la Liga Peruana te permite poder hacer esto, ¿no? Te permite. Si haces esto, punto, tapa a Libertadores, pum, mal tacho, ya está, no queda de otra. Te quedas ahí, te quedas ahí. Ya depende de él de que su regularidad sea constante. Y de que, como vuelvo y repito, demuestre que la Libertadores, que por las santas huevas, no lleva la 10 de Alianza en su espalda. Ya es otra responsabilidad, cuñado, ¿ah? Eres bicampeón, tienes la 10 en tu espalda. Dos años seguidos has aportado para esos campeonatos. ¿El escalón siguiente cuál es? Libertadores. No hay otro. No hay otro, ¿ah? Hablo netamente en el desarrollo futbolístico personal de Jairo. No el de Alianza. El de Alianza, el escalón es el tricampeonato y también hacer una buena Libertadores, obviamente. Bueno, en el escalón personal futbolístico de Jairo, el siguiente escalón es hacer una buena Libertadores y por consecuente ser convocado a la selección. Ya depende de Jairo. Ya depende de él. Y para hacerte un resumen rapidito para ti que acabas de llegar, el fin de semana se lo asoció a Jairo Concha con Guachipato, club de Chile. Pero esto solamente son especulaciones, no hay nada de por medio. No le ha llegado una oferta a Alianza Lima. Para decir que lo quiere, Alianza no lo va a prestar. O sea, si Concha sale de Alianza, no va a ser a préstamo, va a ser una venta. No lo va a prestar, no quieren que retorne a su edad, ya no es venta. Sea libre, señor. Habrá alas, vuele alto.